Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Esta noche los amantes de la salsa y la música popular pueden disfrutar de gran... Para los amantes de la buena salsa, la buena noticia es que el concierto del Gran Combo de Puerto Rico sí se realizará en Tuluá, en el Coliseo Manuel Victoria Rojas. Sí hay concierto, el día de ayer nos entregaron nuestro permiso, el secretario de gobierno nos dieron todos los papeles. Entonces, estamos totalmente con el permiso para el concierto. Pese a las dificultades y a las multas, los organizadores de este concierto traerán una noche inigualable para los alzómanos de la Villa de Céspedes. Se paga la multa de 1.475.000, que son dos salarios mínimos, por lo que hubo el problema con la publicidad. Se cumplió con todo, se mandó también quitar la publicidad de una empresa privada, que también de un señor de aquí, que nos cumplió. Ha sido excelente el trabajo de él. A la fecha de hoy se entrega a la ciudad limpia, como se había establecido con la policía. Para quienes quieren asistir al concierto, todavía pueden comprar sus boletas. Hay boletas en todos los puntos de venta y abrimos las taquillas del Coliseo. Tu boleta tiene allá las taquillas del Coliseo, ya están vendiéndose las boleterías. Y de 20.000, 30.000, 40.000 pesos, o sea, gladería, está general y está VIP. VIP va con sillas y va con mesas, o sea, van a estar muy cómodos. No se pueden perder este concierto, va a ser histórico. Se podría decir que es de los últimos que vamos a ver el gran combo como es. Ya en este momento está el montaje, ya está producción técnica, ya está sonido, ya se ha montado casi como el 70% del concierto. Estamos abriendo puertas 7 de la noche, si se abre antes 6 y media mejor. ¿Por qué? Porque la gente que entra VIP no es numerada, sino a medida que van llegando van ocupando. Entonces es importante, lo mismo de gladería en general. Lo de gente de palco, tiene su palco, a la hora que llegue va a encontrar su palco. Están también en los puntos de venta de los palcos, ahí todavía hay palcos. Está la invitación para asistir a este gran concierto y escuchar los clásicos de la salsa romántica. Es el gran combo, yo pienso que es de las últimas giras que vamos a ver, los originales. Y lo tiene Tuluá, imagínate, 20 mil pesos no vale ni la entrada en una miniteca a una universidad. Y si te vas a perder por 20 mil pesos o si te puedes comprar un palco, te esperamos. Allá, no te lo pierdas, va a ser espectacular.